El rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Paulino Machacari, acompañado por el vicerector académico, doctor Mario Cuentas Alvarado, el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, doctor Juan Aroaro, la jefa de la Unidad de Patrimonio, contadora pública colegiada Irene Manzanares, docentes y estudiantes de dicha facultad, arribaron a la comunidad de Nojonunta, provincia de Caravalla, a fin de recibir de manos de sus autoridades y moradores un terreno de 20 hectáreas a favor de la UNA, para la implementación de un nuevo centro experimental. Juntamente que nos hemos reunido con el doctor Cannon en Región Puno, el día de hoy estamos aquí en la comunidad. De hecho esto, les quiero mencionar, primer acuerdo en la comunidad, hemos tenido 10 hectáreas de perfil a terreno, en el sector central. De poco, pasaron el tiempo, hemos ampliado a la 20 hectáreas. Eso está lo más correcto, señores profesionales y representantes de la universidad, señores estudiantes y señores autoridades. Tras más de 6 horas de viaje, la comitiva de nuestra Casa de Estudios fue cálidamente recibida en el sector que es parte de la selva puneña y que a partir de la fecha es propiedad de la UNA Puno, a fin de promover la investigación científica multidisciplinaria, con participación de las diferentes escuelas profesionales, ligadas al desarrollo agrícola, agropecuario y de exploración de recursos naturales. La universidad recibe esta donación de este terreno de 20 hectáreas y seguramente va a ser muy beneficioso, no solo para la universidad, especialmente va a ser muy beneficioso para la comunidad, va a ser muy beneficioso para el distrito de San Gabán. El presidente de la comunidad, Cirilo Medina, saludó el gesto de las autoridades universitarias en darse cita in situ a fin de conocer y recibir de manera oficial esta extensión de terreno que será parte de la formación de nuevos profesionales comprometidos con el desarrollo de la región de Puno y el país, lugar donde existe abundante vegetación y el cultivo de una infinidad de frutales y alimentos que a la fecha solo se da de manera artesanal. Nosotros nos sentimos muy agradecidos por este gesto que nos han dado la universidad. Yo sé que esto va a mejorar la calidad de la educación que se hace a la economía, posteriormente a la industria y posteriormente vendrán otras escuelas que están relacionadas con negocios o otras necesidades que van a elegir esta comunidad. Agradeciendo la predisposición por parte de la comunidad en pensar en la Universidad Nacional del Altiplano para la gestación de un nuevo espacio del saber y la investigación. La actividad contó con la participación del representante de la Municipalidad de San Gabán, quien asumió el compromiso de mejorar la principal vía de acceso en los siguientes días, como parte del compromiso que se tiene con los más de 250 familias existentes en esta parte de la selva puneña. Yo quiero reiterar el agradecimiento de nuestro señor rector. Muchas gracias a la comunidad por la sesión de estas 20 hectáreas. Esto hace que nosotros nos comprometamos con usted, pero también sigamos en la ruta de lo que es el desarrollo de la región. Finalmente, la delegación invitada recorrió parte del terreno asignado, cumpliendo así con el convenio interinstitucional establecido por ambas partes.